Buenas aciades, bienvenido, un placer a la moza. ¿Cómo andan? Bienvenido. Ayer traíamos un montón de preguntas, pero queríamos hablar de fútbol. ¡No! ¡Qué malo que no! No se hable, no se hable. Contigo, Mandrake, no podemos hablar de fútbol. Conmigo tampoco hoy. Conmigo tampoco, porque se hizo aguantar. Marchamos ayer, echamos al técnico, toma, toma. Uy, claro, está difícil. Estamos en un momento de transición, se nos fueron muchos jugadores. ¿Podemos hablar de básquetbol? ¿Podemos hablar de básquetbol? Esto es un chaguada, el campeón. Muy bien, muy bien. De este lado no podemos hablar de básquetbol. Truville, pero... Vos sabés que compartimos las dos cosas, ¿no? Yo soy Truville de Peñarol, o sea... Pero Truville no... Me estoy haciendo de a poquito 25 agosto que se cae de casa. De a poquito me estoy... A él le gusta la parrillada. ¿Eh? Por la parrillada. Y bueno, por algo que haces hincha de algo. Tú no le tocás en los 90 años, desde 25 agosto, hace poco. También toqué para el Tabaré, también toqué para Miramar. A ver, ¿para ahí dónde no tocaste? Ya no, no, porque me gusta todo el barrio, me gusta. Me gusta que haya un club de barrio, me parece que es una usina enorme de cosas, de anécdotas, de formación de... Bueno, de todos los habitantes de un barrio, ¿no? Entonces esos clubes que te nombré... ¿Te pasa que cuando pasás por cualquier club de barrio, mirás para adentro a ver cómo está la cantina? Porque es un folclore muy particular, ¿eh? No, pues a mí me gusta mucho la cantina de barrio y la cantina del barrio. Y de a poco estás siendo también fan de lo que jueguen ellos, ¿viste? Entonces, no, ahí, ¿viste? Ahí en Villadolet me encantan todos los clubes. A mí me gusta... A mí me salen live hace 20.000 años, ¿viste? O sea que... A mí me salen en la zona. Tengo mucho, mucho... Tengo mi corazón repartido por todas esas zonas. Pero ahora se viene la Sala Camacuá. Este próximo jueves, ahora... Vamos a estar ahí, vamos a estar presentando un show nuevo que tenemos que se llama El Grito de la Mandrágora. ¿Por qué El Grito de la Mandrágora? Bueno, estuvimos girando por el interior, estuvimos recorriendo varios teatros allá, Canelones, San José, Rocha y Paysandú. Bueno, cuando empezamos a cranear la gira, queríamos como darle un concepto a esa gira y que no fuese simplemente Mandrágora que los druidas tocan en no sé dónde, sino como darle un concepto, una idea. Y bueno, dentro de eso, en el imaginario druida que nosotros creamos y en el que vive la banda, bueno, empezamos a investigar y nos llamó mucho la atención la mandrágora, que es una planta. Que, bueno, tenía poderes de distinto tipo y era usada con distintos fines, entre ellos algunos rituales druidas. Y bueno, se decía que para hacerse esa planta había que arrancarla y cuando la arrancabas, gritaba, un grito que te mataba. Entonces, bueno, nos gustó. ¿Cómo le gusta el paso de historia? La cosa como del bosque, nocturna. Ahora entra Guillermo, Guillermo Lócar entra y nos cuenta cómo sigue. Está buenísimo. Exactamente. Claro, buenísimo, buenísimo. A ti te vio. Claro, seguro, porque te va por ahí. Yo me quería seguir escuchando. No, no quería. Pensé que tenía, el disco venía por un lado más harrypotiense. Bueno, en Harry Potter siempre aparece la mandrágora. La mandrágora, claro. Es que es una planta como si fuese una zanahoria, pero con una forma más humana. Seguro. Y bueno, tiene todo tipo de poderes. Sí, en cualquier momento cuando tenemos más producción, contratamos un enano que haga de mandrágora. El circo completo. Bueno, los espectáculos son de estar contando así un poco de historia y esas cosas. A Mandrake le gusta mucho hablar entre tema y tema. A veces lo tenemos que censurar un poquito. Estamos pegando. Pero bien, también lo que tiene este show es que, si bien tocamos casi todo el disco, estamos preparando el próximo disco que vamos a grabar en febrero, el año que viene. Ah, pero eso es el fin de algo y el comienzo de... Claro, eso también es como un guiño porque es una frase del primer disco, pero sí es eso. Es entre el final de algo y lo que empieza. O sea, es como de alguna forma una despedida del primer disco y ya empezar a ver y a conocer lo que va a ser el segundo disco, que vamos a tocar una cantidad de temas. Y vos sos de despedirte de las cosas o hay cosas o temas o canciones que no te podés despedir. No, yo no me... O sea, despido es la cuestión casi... Es como para entrar en otra, cuando uno va a hacer un disco nuevo, es como que entra en otra sintonía, como en otra... Y más con esta banda, que es una banda joven, por ellos y porque es una banda que tiene menos de tres años. Entonces es como que estamos en un viaje, ahora nos conocemos bien, ya pasaron... Podría haber sido un disco solo y después yo volvía a mi banda de otro hora, los terapeutas. Pero me gustó mucho lo que está pasando y ahora encontramos como una fórmula, como que somos cuatro colores distintos y hacemos un rayo luminoso propio. Y las canciones tienen como una... Ya no es solo que las canciones sean mías, sino que ya tiene un sonido propio la banda. Y ahora lo estamos aprovechando, eso que logramos, ¿no? Que es con la musicalidad y con la convivencia sagrada que es tocar en una banda. Para nosotros la música es una cuestión casi filosófica, es en serio. Cuando se toca ese... Por supuesto que está el dinero, una cantidad de cosas que todos vivimos de esto. Pero es como una devoción que tenemos por la música, ¿no? Entonces estamos muy enroscados en este proyecto. Es más, dentro de un par de semanas nos vamos a ir a... Nos han prestado una granja para irnos a... Bueno, y los cuatro así a tocar y bueno... Y a generar cosas, ¿no? Y a generar cosas, ¿no? Echar los temas que están... Más que nada es armar el estigma para el próximo disco. Ahí va. A fianzar. ¿Y cómo te sentís vos, Mandrake, con los druidas? Con respecto a los terapeutas. ¿Cómo te encuentras vos en este momento? Y bueno, los terapeutas son mis hermanos de la vida, por supuesto que... Bueno, quiero mandarle un saludo al guachito, que ahora lo están por operar, al batirita los terapeutas. Una fuerza con todo para hoy. Son mis hermanos de la vida, ya. Pero esto es un nuevo proyecto con muchachos más jóvenes que yo, que se tocan todos. Y bueno, a mí me dan una inyección de juventud que parezco muchacha de 15. Qué bueno. Recién decías, así al pasar, nosotros vivimos de esto. ¿Se puede vivir de la música? Ahí tiene, obviamente, tiene altibajos, pero cuando se está arriba, a veces se sabe que se puede venir el bajón. O al revés, cuando está abajo, decís vos, vamos arriba que me parece que ahora se viene en alza. Es tal cual eso, es tal cual lo que decís. Y también uno tiene que aprender ya cómo es este oficio, que es bueno, que tiene zafras, de que de repente te va bien. Y también está que... Bueno, aquí estábamos hablando hoy antes de los kioscos, que tiene varios kioscos en varios lados. Con eso uno va llevando, ¿no? Pero lo importante ya... Para uno es importante vivir de esto y ya está. Y estar colocado en eso. Después, bueno, si está mejor, si está bien, bueno, a todo el mundo le gusta estar bien, pero el viaje que uno se metió en esto es por esto. ¿Y seguís gastando plata en comprar guitarras? ¿Seguís teniendo guitarras, acumulando guitarras? Vos sabés que no las puedo vender. Vos sabés que... Y no quiero venderlas, o sea, no... Claro. Y bueno, tuvimos que hacer en mi casa una reforma y ahí tengo un estudio que pueda liberar a mi familia de guitarras, equipos, ese tipo de cosas, ¿viste? Pero están todas ahí. No puedo venderlas, me cuesta en pila vender una guitarra. ¿Cómo va a ser el show del 5 de septiembre? Y bueno, va a ser intenso, va a ser un show con muchas canciones nuevas. Veníamos tocándolo, porque lo hicimos ya... Vamos a decir, por todo el interior, por varios lugares del interior. Y muy emotivo porque, bueno, queremos mostrar... Vamos a mostrar dos canciones nuevas que nos mostramos en el interior. Así que va a ser con toda la fuerza. Muy bien. Muy bien. Esto va a ser el jueves, ¿eh? Jueves 5. En la sala Camacuá. 21 horas. 21 horas, la verdad. 21 horas. ¿Entrás a la venta en Ticantel? Ticantel, con descuento. Y... Bueno, sí, hay una promoción también. En la boletería de la sala. Sí, Ticantel, creo, es en repago. Ah, también para los que vayan temprano, va a una cerveza que está buenísima, bizarra, se puede tomar una cervecita para entrar con la... No entra con la boca seca, sí, vamos. Está muy bien. Bastante pipones y ya... Impecable. Genial, Andráque Federico. Un placer, enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bravo. Y así nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, ¿eh? A partir de las 8. Chao. Y así nos despedimos hasta mañana.